Pero este señor declaró públicamente, este señor que está aquí, declaró públicamente que lo del ataque a las Torres Gemelas fue provocado por los mismos norteamericanos. Este señor que está aquí. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué este señor que está aquí fue presidente de los Estados Unidos? No fue ningún pendejo el que lo dijo. No fue ningún tonto. Es este señor que está aquí. Quien fue presidente de los Estados Unidos tiene todas las oportunidades del mundo para ser nuevamente presidente. Este señor. Este señor dice eso. Lo dice abiertamente. Y los familiares de la gente que murió en el World Trade Center se queda así callado la boca. Se lo imaginó. Nunca demandó a nadie. Nunca demandó justicia. Y ahora que el presidente, quien fue presidente de los Estados Unidos, que le dice a ellos que si efectivamente fue un plan efectuado para tomar el poder mundial. Vean lo que pasa. Lo declara abiertamente. Esto es Estados Unidos, ¿saben? Esto es Estados Unidos. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque lo que ustedes vieron aquí es unas declaraciones muy graves. Muy graves, ¿saben? No solo son los muertos en Irak. Los muertos en Afganistán. Los que llegaron heridos. Los que llegaron locos. Los que llegaron con síndrome de yo no sé qué. Malos muertos que ha ocasionado en Irak, en Libia, en Afganistán. Sumen. Agarren con una calculadora y busquen en Google cuántos muertos hubo en Irak, cuántos hubo muertos en Libia, cuántos hubo en Afganistán. Y súmelo, que eso tiene que ver con lo que el señor confesó.